A poco, hacia la zona de vestuarios, Pipa Boy con vos. Bueno, Jorge, ¿cuán necesaria era la victoria hoy? Muchísima, muchísima, porque bueno, veníamos haciendo un gran campeonato hasta ahora, jugando de muy buena manera y bueno, por pequeños detalles, se nos hizo esquivo las victorias, solamente habíamos tenido una. De repente hoy no fue el partido que queríamos, los futbolísticos, muy lejos, un poco por nosotros, un poco por el rival, también tiene buenos esquemas, buenos jugadores, muy buen entrenador. Y bueno, se definió con un detalle. No nos gusta ganar allí, pero había que ganar, se ganó. El rival te juega, es un rival que propone, entonces eso por momentos nos pone en una situación que a veces no estamos acostumbrados, pero bueno, se pudo sacar, ganar y corregir en la victoria. El gol llegó en el segundo tiempo, pero ¿entendés que estuvieron más cerca de lo que vos planteás, de lo que vos pretendés en la primera etapa? No, más cerca de lo que yo pretendo fueron estos últimos partidos, todo el campeonato. Pero bueno, el fútbol no tiene explicación a veces y bueno, se lo venía haciendo esquivo la victoria. Obviamente que tenemos que levantar, pero hoy necesitábamos ganar. Se ganó y obviamente que hay que corregir, pero yo creo que en el primer tiempo tuvimos mejores momentos, pero me quedo con lo que viene haciendo el equipo hasta hoy. ¿Se trabaja más tranquilo a partir de una victoria? No, por supuesto, por supuesto. A ver, el funcionamiento estaba y el funcionamiento uno lo busca para ganar, no es que lo busca para que quede lindo y nada más. Lo estábamos haciendo casi todo bien, nos faltaba el resultado, abrocharlo. Hoy de repente abrochamos el resultado que es lo importante, de repente no jugando como queremos. Pero bueno, los jueces en determinadas acciones. No, a ver, cronológicamente ya nos pasó en otros partidos que no vale la pena entrar en detalles. Pero cuando hay un, si una jugada de Osa y de Falta, lo que sea, termina en gol, se puede revisar. Si termina en un córner, ya es una segunda instancia y no. Por eso yo diría que quería más compromiso en ese tipo de jugadas, porque al ir a una segunda instancia en un córner, había habido un offside previamente, o al menos a nosotros nos pareció. A eso me refería, porque a veces está bueno lo del VAR. Ha ayudado a hacer justicia en muchísimas jugadas, pero bueno, en ese sentido me refería a tener compromiso. ¿Tener como rival a Peñarol en la próxima fecha ayuda, teniendo en cuenta que le pueden descontar puntaje y que además vienen después de una victoria? Sí, por supuesto, por supuesto. Es un factor muy apretado, donde si bien Peñarol en cuanto a resultados sacó una ventaja, no muy grande, pero sí está muy apretado el campeonato con respecto a los que lo persiguen y por ende nosotros. Entonces es primordial ganar, ganar en casa y poder arrimarnos nuevamente. Gracias, Jorge. Hasta luego. La palabra de Jorge Bama con este análisis. A continuación.